Bienvenidos amigos a este video de optimización de tu teléfono Huawei en el año 2023 amigos porque hace falta actualizar este video y es exclusivo para teléfonos Huawei si tu tienes un teléfono Motorola te dejo videos en la descripción o en mi canal si tu tienes un Samsung, si tu tienes un Oppo, si tu tienes un Xiaomi te voy a dejar videos para cada dispositivo ¿vale? porque cada uno tiene sus diferentes formas de como optimizarse o diferentes ajustes que uno si tiene, otro no tiene, chécalos este nos vamos a dedicar exclusivamente a Huawei y bueno amigos, gracias por seguir aquí no olviden seguirme en insta, arroba danieltutos, ahí está apareciendo activa la campanilla de notificaciones, también está apareciendo por ahí y suscríbete a mi canal amigos eso, créeme, no te vas a arrepentir porque vas a aprender sobre tecnología, aplicaciones, optimización del teléfono y más bueno amigos, lo que vamos a hacer aquí es dirigirnos siempre al apartado de ajustes ¿vale? aquí en ajustes amigos, ustedes van a dirigirse por ejemplo al apartado de batería y van a ver cuáles son las aplicaciones que más les consumen batería en este caso si tú encuentras alguna aplicación aquí que no te cuadre ¿vale? o sea alguna aplicación que digas oh sabes que esta aplicación ni siquiera la uso y me está consumiendo muchísima batería ¿no? entonces es hora de eliminarla por ejemplo esta que dice diapositivas ¿no? yo no utilizo diapositivas en mi teléfono entonces siempre me está gastando batería o me está gastando recursos del teléfono lo que voy a hacer es darle aquí en ajustes de inicio y voy a desactivar estos tres botones ¿vale? ¿qué quiere decir esto? el inicio automático, abrir el inicio o en segundo plano desactivado inicio secundario, la aplicación puede ser utilizada por o iniciada por otras aplicaciones desactivado ejecutar en segundo plano desactivado eso quiere decir que nosotros le estamos diciendo al teléfono que esta aplicación no se va a usar a menos de que yo manualmente le dé abrir a la aplicación eso créeme que te va a ayudar muchísimo a optimizar el teléfono y aquí chécale cuál es la que no te cuadra y esa ejecuta ese proceso ¿vale? para complementar este proceso que es bastante bueno le vas a dar aquí donde dice aplicaciones y le vas a dar donde dice inicio de aplicaciones aquí amigos para todos los dispositivos de Huawei tiene esta herramienta que es poderosa lo que acabamos de hacer con una sola aplicación lo podemos hacer para todas porque aquí viene, o sea, tú puedes hacerlo para todas de manera automática pero le puedes dar aquí donde dice gestionar manualmente y te va a aparecer las tres opciones que ya vimos pero de esta forma entonces ejecutar en segundo plano yo te recomiendo desactivárselo a casi todas las aplicaciones a las que nos consideras por ejemplo esta de aquí ¿vale? le das aquí en prohibir es posible que se vea afectada la recepción de mensajes entonces no te recomiendo hacer esto ¿vale? te recomiendo ahí sí dejar los tres opciones ¿vale? ¿para qué? a lo mejor estás esperando un correo muy importante si tú desactivas esto hasta que abras Gmail es cuando empezarán a llegar todos los mails ¿vale? bueno te van a llegar pero que te notifique tu celular es diferente ¿vale? entonces mucho ojo ahí entonces amigos mucho cuidado aquí esta es la de correos ni siquiera la utilizo entonces es la de correo de aquí de Huawei entonces lo quito ¿vale? todas esas aplicaciones en inicio secundario ¿vale? que las vamos a desactivar y eso va a optimizar el teléfono de manera brutal y ya puedo hacer las excepciones lo que es WhatsApp, Gmail, Facebook, mensajes ¿no? o llamadas todas esas apps que realmente me importan las dejo con todos sus servicios completos amigos entonces chécale aquí y eso te va a permitir optimizar el teléfono de manera brutal porque va a ser mucho más rápido si tú le quitas procesos en segundo plano amigos y bueno vamos a regresarnos vamos a seguir optimizando nuestro teléfono esos pasos son sumamente importantes siempre en Huawei cuando hagas esto tienes que borrar todos los residentes eso te va a mantener siempre el teléfono optimizado ¿vale? y también lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos al optimizador del sistema el optimizador del teléfono este optimizador amigos únicamente lo tienen los teléfonos Huawei este loguito y todo el rollo son exclusivos de Huawei entonces vamos a entrar aquí una vez que estás aquí ya en el optimizador lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a dar en limpieza y aquí vas a encontrar todas todas las opciones de limpieza que trae este teléfono incluso se conecta con el limpiador de WhatsApp puedes limpiar lo que son archivos del chat fotos, etcétera pero mucho ojo porque puedes eliminar todos los archivos de conversaciones de WhatsApp entonces mucho, mucho ojo con este limpiador o esta herramienta de WhatsApp también lo trae para Messenger ¿vale? yo lo que te recomiendo aquí es por ejemplo revisar esto que dice 73 apps sin usar y son las aplicaciones no utilizadas entonces yo lo que recomiendo es cheques aquí o sea si realmente no utilizas esta aplicación como por ejemplo la de FakeGPS no la uso pues le das en eliminar y se va a desinstalar porque está gastando recursos está gastando espacio y realmente no la estamos utilizando entonces te recomiendo cerrarla así como esa puede haber muchas muchas otras aplicaciones que no estés usando y solamente te estén gastando recursos de mala manera ¿vale? por ejemplo yo voy a eliminar esto lo voy a dar aquí en eliminar voy borrando esas aplicaciones ¿vale? aquí en este caso yo tengo muchas aplicaciones porque venga a eso se dedica este canal su servidor y amigo Daniel Tutos todo el tiempo está probando y desinstalando aplicaciones pero puede ser que ustedes solamente tengan no sé 15, 20 aplicaciones que no usan entonces vayan borrando vayan borrando lo que no usen eliminenlo y de esa manera su teléfono siempre va a estar mucho más rápido ¿vale? aquí le vamos a dar donde dice datos de aplicaciones y mucho ojo aquí porque van a tomar por ejemplo la descripción de lo que van a eliminar ¿no? por ejemplo puede ser aquí lo que es Spotify y Spotify recuerden que podemos descargar listas ¿no? de reproducción podemos descargar nuestras listas favoritas y tenerlas para modo offline entonces si ustedes le dan aquí eliminar pues van a eliminar eso entonces no queremos eso ¿vale? entonces pero aquí puede ser que tengan algunas cosas de algunas aplicaciones que ya definitivamente ustedes quieran quieran borrar ¿no? ahí depende de ustedes ¿vale? si tienen aplicaciones o cosas así y ustedes digan ¿sabes qué? en esta aplicación tengo basura pues es momento de eliminarlas pero mucho ojo ¿vale? si ustedes se meten por ejemplo así como yo este que se llama Powercam son fotos es un filtro de fotografías ¿no? puedo tomar fotos con filtro en tiempo real y bueno pues si yo le doy en eliminar pues se van a eliminar todas esas fotos que yo ya tengo entonces mucho ojo con lo que están aquí con estos datos de aplicaciones y para finalizar amigos le vamos a dar aquí donde dice archivos no deseados y aquí simplemente es brutal amigos porque ustedes van a poder darle aquí por ejemplo almacenamiento interno pueden eliminar lo que es lo de AppGallery pero lo más importante son elementos no deseados almacenados en memoria de caché y aquí se ha detectado que tenemos más de un giga de memoria de caché del sistema y de aplicaciones entonces amigos yo lo que les recomiendo es eliminar esta basura ¿vale? aquí en elementos no deseados bueno pues carpetas vacías y archivos de registro etcétera ¿vale? yo lo que recomiendo es darle aquí eliminar y vas a recuperar ese uno punto tantos gigas en ese caso ese lo tenía yo puede ser que tú tengas dos gigas puede ser que tengas medio giga no sé coméntame en los aquí en la caja de comentarios cuántos gigas de memoria de almacenamiento tenías en estos archivos no deseados ¿vale? y ya con eso vamos a recuperar memoria vamos a recuperar muchísimas cosas en este caso archivos duplicados aquí es muy muy importante puedes tener en videos de archivos duplicados fíjate yo tengo aquí archivos duplicados de video ¿vale? entonces puedo darle aquí ¿vale? y solamente se selecciona uno de los que están duplicados fíjate esto es una gran herramienta y simplemente lo doy aquí en ese eliminar y elimina lo que son archivos duplicados luego vienen imágenes también hay documentos ¿vale? documentos que están duplicados también hay archivos de audio entonces simplemente le das aquí en archivos de audio le das desde aquí arriba se selecciona uno el otro lo deja porque ya una vez eliminando uno pues lo demás ya no está duplicado entonces aquí puedes recuperar muchísima memoria de archivos duplicados dime tú cuántos duplicados tienes en tu celular y eso una vez haciendo eso cerramos esto y tu dispositivo Huawei va a estar volando va a estar completamente optimizado para este 2023 para que empieces bueno esta segunda mitad del año ¿no? si es que estamos casi en octubre entonces esté completamente optimizado tu teléfono y listo para seguir tomando buenas fotos buenos videos seguir jugando seguir utilizándolo sin que pues venga se gaste la batería rápidamente sin que se llene la memoria y bueno pues este proceso de optimización puedes complementarlo amigos con más videos que te dejo en la descripción y en mi canal hay más videos que complementan a Huawei más procesos más opciones ocultas del sistema pero eso te lo dejo para un siguiente video amigos mi nombre es Daniel yo me despido nos vemos en un siguiente video hasta la próxima gracias